Si piensas que Rescalvo se va a ir de Emelec y ya no lo va a dirigir, mucho cuidado y mira este video hasta el final, porque Rescalvo quiere quedarse. El vas bajo la manga de Ismael Rescalvo fue siempre su cláusula de rescisión, a ello se ha aferrado y al respeto de su contrato. Si bien es cierto que el primer porotazo que se anotó el nuevo presidente Pilegi fue anunciar que se podría llegar a una negociación de casi el 40% menos al valor inicial de la cláusula, lo cierto es que hasta el momento en documentos Rescalvo sigue en Emelec, sigue ligado a la institución eléctrica con un contrato vigente. Y como decía al inicio de este video, Rescalvo quiere quedarse y es real, el español quiere quedarse al menos en Guayaquil, si no puede seguir en Emelec, si trataría de seguir su vida profesional en Guayaquil, ciudad a la que se encuentra adaptado. La tranquilidad de la hinchada azul es que se vaya, sin duda alguna es el deseo de la gran mayoría, pero que se vaya de manera oficial, con el anuncio de la terminación de su contrato y más aún con el recibimiento de un nuevo entrenador. Pero, ¿cuál sería el equipo guayaquileño que podría abrir las puertas al profesor Rescalvo? Se comenta que filas octubrinas podrían pasar a ser dirigidas por el técnico español con su modelo, según él, contrario al fútbol primitivo. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal, bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba Inspector Arias.